Buenos días a todos y a todas. Estamos en el mejor edificio del mundo entero, ¿no? Este clúster energético que tenemos detrás, que ya sí ha cogido forma, ya se ve de otra manera. Ya sí que los vecinos y las vecinas del pueblo saben cuál es su referencia, cuál es su contenido, para qué se ha hecho. Y es un día importante porque se está prácticamente finalizando el edificio. Para ello nos acompañan las diputadas responsables de la Diputación de Granada, tanto en el ámbito de la construcción como en el ámbito del contenido. Y nos acompaña Ana Gámez, la mejor delegada del mundo entero de la Junta Andalucía en materia de educación y de formación. Porque lo que vamos a hacer hoy, a lo largo del día, es hacer una visita para que comprobemos cómo están las obras. Pero sobre todo, después de la visita, analizar el contenido, que es lo importante, del clúster. Para eso nos acompañan prácticamente todas las asociaciones empresariales en los diferentes ramos de la construcción sostenible, que es de lo que se trata. Que en doble vertiente, una vertiente en cuanto a la formación, en cuanto al reciclaje de todas las personas de nuestro municipio, que se van a formar en los nuevos materiales de la construcción y con la esperanza de que puedan seguir trabajando en estas empresas prefabricadas de nuestro pueblo, que están ahora mismo vacías. Y la otra rama que vamos a tratar hoy, el otro contenido, es el de las empresas que se van a instalar dentro para hacer esta investigación. Eso es lo que vamos a hacer hoy, a lo largo del día. Y pronto tendremos unas conclusiones de quién se va a instalar, cómo lo va a hacer, con qué contenido y qué referencias vamos a tener desde el punto de vista del único objetivo que nos mueve a todas las administraciones, que es generar empleo para todos ellos. Y para eso, como digo, está la delegada Ana Gámez con nosotros, porque ella es la responsable de formación para el empleo de todos estos jóvenes y no tan jóvenes de nuestro municipio, que están esperando, tienen una esperanza en generar empleo, en conseguir un empleo a través de lo que sea el contenido de este club. Así que yo quiero darle las gracias a todos, a la Diputación de Granada por el esfuerzo, a la Junta de Andalucía por el suyo, y, por supuesto, esperar para todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo que pronto tengamos una respuesta en empleos en este edificio. Pues el motivo de que nosotros estemos aquí esta mañana colaborando con el Ayuntamiento de Padul, se debe a que es necesaria la formación de las personas en estos ámbitos en los que el alcalde ha explicado. Si queremos, además, atender las necesidades también de las empresas, porque las competencias de formación para el empleo las tiene ahora mismo Educación, pero es verdad que atendemos las necesidades de formación de las personas, pero también las necesidades que tiene la empresa. De tal forma que estemos en condiciones muy pronto de que haya aquí en Padul y alrededores personas que puedan trabajar en estas empresas que se van a montar aquí. Las necesidades de formación son la base, que las personas, que los trabajadores y trabajadoras estén formadas en aquellos ámbitos en los que van a trabajar, que seamos capaces también, como está ocurriendo en Padul, de buscar nuevos yacimientos de empleo, requiere necesariamente que aprendamos cosas nuevas. Así que la Junta de Andalucía colaborará con este contenedor de energéticos, con este contenedor de empresas, con el Ayuntamiento de Padul, para conseguir ese objetivo y que las personas que antes trabajaban en la construcción sigan haciéndolo, bajo otros criterios nuevos, como es el ahorro energético o como son las energías renovables, los nuevos materiales de construcción, etcétera. Es una apuesta que desde la Diputación de Granada hacemos por esta zona, con la construcción de este edificio, un edificio muy innovador en su estructura, como pueden ver, es un edificio totalmente curvo, de este a oeste y por la parte norte, y está abierto hacia el sur. Un edificio con una estructura muy innovadora, donde la Diputación ha apostado por el diseño y por la creación de uno de sus ingenieros, que así hemos querido, que especialmente él creara su edificio, pues un edificio que con las nuevas tecnologías están incorporadas en el mismo y se aprovecha todo tipo de energía, desde la lluvia hasta la energía solar, la energía eólica, un edificio que es totalmente autosuficiente, un edificio como le llaman inteligente. En la construcción de este edificio en el Padul queremos apostar por el desarrollo de esta zona, después por los contenidos que se van a dotar el edificio, pues la creación de un tejido productivo en esta zona, porque desde la Diputación queremos promover el desarrollo de todas las zonas de la provincia de Granada, de todos los municipios. Por eso, no solamente utilizamos nuestros recursos propios, nuestro propio presupuesto, sino que no dudamos en acudir a otras fuentes de financiación. En este caso, desde la Diputación acudimos a los fondos FEDER, acudimos a la convocatoria que hizo Europa, y con un proyecto muy ambicioso, muy integrador, que fue el municipio hacia la sostenibilidad, los entornos de ciudades medias, el MASMED y el MASUR, los dos programas, y obtuvimos nuestra candidatura, fue muy premiada por la Unión Europea, y por eso estamos haciendo ahora inversiones muy importantes en toda la provincia, tanto en la zona norte, la costa, los montes orientales, y hoy estamos de visita en el Padul, un edificio que ha costado 1.300.000 euros y que está financiado por Europa. No es menos cierto que la Diputación cofinancia parte de la obra y el Ayuntamiento pone un 10%. El Ayuntamiento de Padul pone un 10% también de cofinanciación de esta obra, como sucede en todos los proyectos de Unión Europea. En esta obra, la construcción, pues, ha generado muchísimos puestos de trabajo, y un trabajo muy especial, precisamente por la forma del edificio, que es muy innovador, y ha requerido personal más cualificado y personal de aquí, del pueblo contratado, y luego se crearán muchísimos puestos de trabajo con la puesta en marcha y funcionamiento de este edificio. Bueno, pues, realmente este edificio ha sido concebido para convertirlo en un centro de empresas, no solamente un centro de empresas para albergar a todas las empresas que, por desgracia, cayeron en picadas cuando la crisis del sector de la construcción aquí en el municipio de Padul, sino para toda la provincia. La intención de la Diputación de Granada, del actual equipo de gobierno, es redireccionar a todas estas empresas para que tengan una oportunidad, que tengan una oportunidad también en el ámbito de la construcción, pero en este sentido y con los avances que se están teniendo, para que sea en el ámbito de la construcción sostenible y de eficiencia energética. Así, de esta forma, este edificio se va a convertir no solamente en un centro de formación provincial, en el ámbito de la energía renovable y en el ámbito de la eficiencia energética de la construcción sostenible, sino que también va a convertirse en incubadora de empresas para que muchos proyectos empresariales de la provincia se puedan ubicar aquí, y de esa forma que puedan tener ciertas ventajas. Este es el contenido del clúster que todos conocemos, que es una agrupación de empresas que van en un centro de la construcción, en un mismo sentido, en un mismo ámbito de actuación, y que desde luego va a suponer muchas ventajas para todos ellos, como pueda ser la cooperación que van a tener las mismas empresas que aquí se ubiquen, o como pueda ser también que puedan acudir a estas sesiones formativas que se van a impartir en este mismo centro, o como pueda ser también el que puedan interactuar entre ellas, e incluso poder acceder a información que se va a impartir también en este centro, de cómo acceder a distintos fondos europeos para aplicar a sus propias empresas en el ámbito de la innovación, que es en ese sentido en el que queremos trabajar conjuntamente. Ya se ha elaborado un plan estratégico para el funcionamiento del clúster de energías renovables de este centro, como también se está trabajando en el plan, en el modelo formativo que se va a impartir aquí. Queremos que sea un modelo formativo reglado, que cuente con formación profesional, pero que cuente también con una formación dual, que muchos usuarios puedan tener un acceso a un contrato en práctica, a la vez de que se estén formando y puedan estar trabajando aquí en este edificio. Todo esto es gracias a la participación de todas las asociaciones, de todos los colegios oficiales que han colaborado, y que desde luego no quiero olvidarme de ninguno, como ha sido la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia, como ha sido el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, como ha sido también el Colegio Oficial de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos, la Asociación de Instaladores de Electricidad, la Asociación de Instaladores de Fontanería, y también la propia Universidad de Granada. Con esto lo único que queremos poner de relieve es que, yendo de la mano de las asociaciones, de los colectivos, que son los que deben implicarse en este tipo de actuaciones, por las necesidades que ellos mismos plantean y que ellos mismos requieren para ir avanzando en el ámbito de la construcción, y desde luego hemos hecho caso de todas las iniciativas que nos han planteado y de esta forma entendemos que va a salir un proyecto conjunto con estas asociaciones y con estos colegios oficiales muy bonito.